Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su buen amigo José Ra. Hoy quería hacer esto antes de entrar a la entrevista porque es una sección que estamos re-debutando, se podría decir, en el canal que es Descubriendo Juveniles. ¿De qué se trata José Ra? Bueno, buscamos a jugadores que nos representan fuera de las fronteras de Guatemala. También esta temporada queremos variar en darle oportunidad a los jugadores que están aquí en Guatemala para dárselos a conocer a ustedes, para que ellos puedan tener un espacio donde puedan platicar, donde podamos conocer sus aspiraciones, donde podamos conocer también sus habilidades futbolísticas y por eso precisamente es este tipo de entrevistas. Por cierto, te invito a que si tú tienes un familiar, un amigo, un conocido que está jugando en el extranjero o que está en nuestra liga local, que está jugando en liga especiales o algo por el estilo, nos contactes al Instagram. Ahí podemos platicar, podemos chequear agendas y vemos cómo te podemos traer en esta nueva sección. Este es el primer episodio de la temporada 2023, así que espero que te guste enormemente y ojalá que te puedas disfrutar la entrevista tanto como nosotros nos disfrutamos haciéndola. Todos los viernes a partir de las 8.30 en adelante encontrarás esta sección en nuestras redes sociales. Así que te envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga e iniciamos con la entrevista de Joseph. Dale, José Ra. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, súper bien. Soy su buen amigo José Ra y mis hermanos. El día de hoy les traigo a la sección que muchos de ustedes me decían, José Ra, ¿por qué no la traes? José Ra, ¿por qué no has hablado de ellos? Y pues mis amigos, 2023, ya estamos en marzo y hoy les traigo nuevamente Descubriendo Juveniles, una nueva temporada en la sección donde entrevistamos a jóvenes muy interesantes que militan en el extranjero. Precisamente hoy les voy a hablar acerca de un chico, o les voy a traer un chico, que ya se los he mencionado en algunos videos, los que nos han seguido ahí fervientemente saben quién es. Así que recuerden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse al canal y hoy les tengo el placer de traerles y presentarles a Josep. Josep viene pues desde Guatemala a Alemania y viceversa. Josep, ¿cómo estás, brother? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Josep acá, presentándome de vacaciones en Guatemala. Gracias a Dios poder visitar a mi familia y feliz de estar acá un tiempito. No, hombre, brother, bienvenido. Lo hablábamos como hace en privado que lo que más extraña de Guatemala es la comida, mano. Sí, es fuerte, la verdad, no tener ahí tus cosas para poder comer, la verdad, porque es muy diferente la comida en Alemania que lo que es en Guatemala, la verdad, que las raíces nunca se pierden. Ahora vos dirás, la bendita tortilla para los que hemos estado fuera de Guatemala, nos falta vos. Sí, la verdad es que sí, hace falta. No, hombre, Josep, y contanos, sos jugador sub-17, tenés 15 años de edad, vas para los 16. Correcto. Y contanos un poquito de dónde venís, cómo fue que llegaste a Alemania, platicanos un poquito de tu historia. Pues, la verdad, mi camino empezó siempre jugando en el colegio. Yo descubrí mi talento desde muy pequeño, yo siempre desde que fui muy chiquito, siempre con la pelota pegada al pie, desde que nací. Yo siempre estuve el fuerte apoyo de mis papás, gracias a Dios. Y poco a poco me fui creciendo más futbolísticamente y sabía que era lo que yo quería para mi futuro, ¿verdad? Entonces empecé jugando y jugué en futeca un par de tiempos y estuve en torneos y hasta que un amigo, Samuel Párez, y toda su familia, que le agradezco por ese empujón que me dieron, me incitaron a poder entrar a la categoría de los rojos. Y yo entré a la categoría de los rojos aproximadamente con 7 años. Estuve con el profesor Coco, la verdad me enseñó mucho y pues eso fue lo que me inspiró y ahí pude realizar y vi que tenía el talento para dar un salto más al extranjero, que siempre fue mi sueño. Y conté, desde pequeño conté con el pasaporte alemán, gracias por a mi papá y a mis abuelos. Tengo la doble nacionalidad, la guatemalteca y la alemana, y eso fue lo que me pudo permitir dar el salto. Y con el apoyo de mi mamá, de mi papá, pues, conseguir mi sueño que aún seguimos ahí hablando para ver qué pasa. Vos, pero qué buenísimo. Mira, eso, lo del pasaporte europeo, ayuda como no tienes idea. Y de verdad, qué alegre que estés por allá. Joseph, contanos un poquito, yo creo que ya más o menos vamos sabiendo en qué posición jugás, pero quiero que nos platicas un poco cuál es tu posición de juego. ¿En dónde es donde más te sentís cómodo? Si sos derecho, si sos zurdo, si sos ambidiestro, si le pegas con la mano. Pues, fíjate que la verdad, siempre me gustó, de pequeño jugaba mucho delantero, pero conforme el tiempo vi que tenía mucha habilidad para poder tirarme más a los extremos, tenía velocidad y eso fue lo que me hizo destacar, por el simple hecho que empecé a destacar en las orillas y eso fue algo que el profe vio, creo, y empecé a destacar ahí y empecé a jugar de extremo izquierdo. Voy a jugar de derecho también. La verdad es que manejo muy bien los dos perfiles. Las tuve que practicar la pierna izquierda, pero con mucha constancia la logré sacar así bien y puedo manejar los dos perfiles con mucha facilidad. Y, pues, me siento muy bien también jugando de mediocampista, pero siento que soy más explosivo por las bandas. Ah, nitido, nitido. Entonces, más que todo, vos puedes jugar tanto como delantero, podríamos decir, y también como un tipo armador, más o menos, ¿no? Sí, no tan armador, un cacho más defensivo, diría yo. Ah, un cacho más defensivo. Sí, pero sos más como un carrilero, entonces. Sí. No, hombre, pero qué buenísimo. Mira, la verdad es que lo que aquí podemos, tenemos un video tuyo, uno de los que me hiciste el favor de compartir, que me gustó mucho, porque habla un poco de tu técnica. Es el uno contra uno, algo que nos cuesta aquí en Guatemala, y yo creo que vos lo sabes muy bien, es tener esa confianza, ese esparpajo de querer quitarte a uno, de después que tenga un empujón y tratar de seguir. Y, pues, ahí te he logrado ver los videos que me has logrado compartir, y, pues, me alegra mucho ver que tenés eso. Y contando. Gracias. Estás en Municipal, brother, y ahora, ¿en qué equipo estás? ¿Cómo se llama tu equipo? ¿Qué categoría jugás? ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Pues sí, como te cuento, como yo salí desde Municipal desde muy pequeño, también me entrené en Fuerzas Básicas con el profe Viñoli, mucho tiempo, como dos años, me dio la oportunidad para poder entrenar ahí. Estuve jugando, entrenando ahí dos años. El profe Viñoli también me enseñó mucho. La verdad es que fue algo que yo fui a inculcar el fútbol guatemalteco-Alemania, que es muy diferente, ¿verdad? Porque el juego ahí es mucho de contacto, y los jugadores son con un porte mucho más grande que el mío, y eso fue algo que me enseñó, porque yo siempre fui un jugador que le gustaba mucho hacer el uno versus uno, y eso es algo también que me ayuda mi habilidad, ¿verdad? En eso que dijiste tú, que puedo hacer uno versus uno, ¿verdad? Entonces, me ayudó mucho eso, porque a la gente les costaba, por mi rapidez, mi velocidad, como te digo, mi explosión, mi uno contra uno. Y sí, ahorita me encuentro en el TS Fall. La verdad es que prefiero jugar ahí, estoy muy feliz. Estoy, la verdad, contento de poder recibir una oportunidad, pero tengo muchas metas, y la verdad, una de esas metas es poder dar un salto a España, que siento que eso podría ser muy interesante. Y la verdad es que el equipo me recibió muy bien, y con una calidad de bienvenida, ¿verdad? Porque fue muy, no duro, pero diferente, ¿verdad? Por venir de otro país que no es Alemania, es diferente a todo lo que es el fútbol ahí, es mucho más, ¿cómo te lo puedo decir? Mucho más profesional. Fui a vivir muy buena experiencia, la verdad. Pero sí, como te digo, mis planes a futuro es poder tocar puertas en España, porque siento que el fútbol ahí podría ser mucho más interesante que lo que es en Alemania. Y me gustaría dar el salto ahí, con el apoyo de mucha gente, pues, a ver si lo logramos sacar. Sí, sí, sí. Pues fíjate que precisamente España es uno de los lugares más predilectos. Ahí hemos tenido jugadores como Solórzano, que se han ido para allá, como el caso también de Nico, que estuvieron por unos años para allá formándose. Se habla muy bien de España en ese aspecto. Pero contanos, Joseph, actualmente estás en un equipo, pero ese equipo, ¿de qué categoría será? ¿En qué división juega? Perdón, esa es la pregunta. Fíjate que juegan en tercera división. La verdad es que el equipo mayor no es un equipo tan grande, no es un equipo tan grande, pero yo siento que por algo se empieza, ¿verdad? Yo tenía que dar un salto, por lo menos, poder salir de lo que es Guatemala, como para dar un salto y poder demostrar que nuestro fútbol es bueno, que no solo por ser un país chiquito, no tenemos talento, porque al final de cuentas sí hay mucho talento en los países. Y como te digo, lo que no hay son oportunidades, porque conozco muchas personas que tienen talento y, ¿verdad? El equipo se encuentra en tercera división. La verdad es que es una competición muy fuerte, como te digo, y gracias a Dios puede acoplarme y sí, jugar con una categoría más grande, que es mi edad. Y sí, como te digo, el equipo mayor no es tan grande, pero podríamos conseguir un ascenso y jugamos unas muy buenas días, la verdad, muy buenas días, para mi parecer, y me costó adoptarme. No, 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 totalmente. Yo conozco bien eso, porque tengo ahí el placer de hablar mucho con el oso. El oso Aguirre también está por allá y me parece un poco tu historia, porque aquel se fue también muy pequeño, pero muy pequeño por allá, y la está rompiendo el osito. Entonces, contanos. Yo sé que el nivel en Alemania, miren ustedes, por más que uno diga es tercera división, pero es que la tercera división de Alemania, no solo en la infraestructura, que los estadios son una mole. Y yo estaba reviendo tu equipo, que a pesar de que no es un equipo tan grande, brother, es de una ciudad, y pues, al ser de una ciudad, es como que un tipo pueblito, que todos se apoyan y el ambiente es muy cálido, la verdad. Y eso no lo tenemos acá en Guatemala, lamentablemente. La verdad es que sí, me ayudó mucho la gente. Yo pensé que me iba a ir a encontrar con personas diferentes, pero puede ser que ahí por allá no me entiendan, pero yo le quiero agradecer mucho a mis amigos. Allá Luis Moa me ayudó mucho, la verdad. Siempre estuve ahí ayudándome, apoyándome en lo que es el fútbol. Un amigo brasileño, Gustavo, por ahí sí me ve en estas entrevistas. Mandarle saludos a Kenneth. Me ayudaron mucho en ese aspecto, como te digo. Y sí, o sea, es muy, muy diferente la sociedad y la cultura, pero al final de cuentas, te reciben con una muy cálida de bienvenida y te dan mucho, mucho valor y mucho amor por el simple hecho que puedes hablar español, ¿verdad? Sí. Y verdad que es algo que da gracia y uno a veces no lo cree, pero realmente en Europa aprecian mucho al latino. Creo que nos aprecian más allá de lo que nos aprecian a Cabos. Sí, sí. Es increíble la manera que los latinos pegamos en Europa. Sí, mira, es increíble, pero así como en Alemania, que yo tengo el placer de tener amigos también, y me decían, mira, nosotros no hablábamos nada alemán, todo era inglés y la gente se trataba de lo mejor con vos, te cuidan mucho, y eso es algo que se agradece a vos. Sí, la verdad es que sí fue. No, dale, dale, dale. La verdad es que sí, impresionante la manera que me recibieron, tanto como en el equipo, en el colegio, la gente me recibió de una muy buena manera. Bueno, Joseph, y contanos algo sumamente importante. ¿Alguna vez has venido a Selección Nacional? ¿Alguna vez te tomaron en cuenta? ¿Por qué no nos contás un poquito acerca de eso? Sí, con mucho gusto. La verdad es que yo aproximadamente tenía como 13, 12 años, por ahí. Yo, vimos con mi mamá, mi mamá, como te digo, siempre me apoyó en todos esos aspectos de algo que aprecio mucho, que me llegaba a entrenar y cosas así. Mi mamá vio que estaban haciendo llamados a la Selección Sub-15, y pues me dijo, vamos a probar con la Sub-15 de Guate, y bueno, entonces fui a probar y tuve muchos amigos en común. La verdad, estuve entrenando, yo creo que al profesor le parecía que tenía talento, ¿verdad? Entonces creo que era por medio de los entrenos que te ibas destacando. Y entré en microciclos y estuve entrenando ahí. Y después vino la cuarentena y también eso fue lo que hizo que dejáramos de entrenar, ¿verdad? Pero seguimos haciendo trabajos en Zoom y sí. Sí, entonces estuviste con el profe Yair en la Sub-15. Todavía el profe está ahí. Sí. ¿Y de la Sub-17 en algún momento se te contactó, se te buscó o no hubo contacto? No, fíjate que con la Sub-17 sí, no, la verdad. Si te soy 100% sincero, todavía no he tenido contacto con ni uno de la Selección. He tratado de tocar puertas para que sepan quién soy. Yo creo que un par de profes, tal vez si les preguntás pueden saber quién soy, pero sí estamos esperando a ver si puedo llegar a tener un contacto ahí con algún profesor de la Selección. Pues ahí vamos a hacer lo posible para enviarte información, si no es que ya la tienen. Pero yo te lo comentaba y se lo comento a ustedes, que nos van a ver y que lo sepan. La cantidad de jóvenes que vino para la Sub-17, el tiempo lamentablemente no nos hizo la ayuda para poder llamar a todos, porque se nos vino el torneo muy encima, pero es que eran, salían jugadores, mira vos, yo no sé de dónde salían tantos jugadores de la Sub-17. Y ¿sabes cuál es lo gracioso en el sentido malo? Que nosotros todo el año pasado, hablo por dos amigos y mi persona, que son los que conozco, estuvimos tocando muchas puertas para saber si habían jugadores de Sub-17, porque precisamente veíamos el torneo mundial, y no nos salía ninguno vos. Y en noviembre fue como que nos salieron 10 de un solo, 5 de otro lado y uno puchisí. Y pues, obviamente el tiempo no dio porque ya estaba muy cerca, pero mira, yo te invito que no te desmotivees, que sigas echándole ganas, porque ahorita estás en una edad precisa, donde ciertamente no vamos a tener torneo Sub-17 pronto, pero sí vamos a tener muy pronto torneo Sub-20, y se va a tomar a la base de la selección Sub-17. Entonces, mi hermano, esforzate, seguir luchando. Algo que es vital, y te lo comparto de todo corazón, es grabarte. Mientras más videos tuyos tengas, mientras más partidos puedas tener completos, creeme, brother, que vas a avanzar muchísimo. Es un consejo que te lo voy a dar. Sí, sí, sí. Créeme que he tratado, verdad, el equipo allá en Alemania tenía una cámara, pero cada vez que jugaba el equipo mayor, tenían que ir a grabar al equipo mayor, obviamente. Y eso es algo que siempre también, como te digo, aprecio mucho de mis hermanas, de mi mamá y de mi papá en este tiempo que estuvo allá conmigo. Siempre yo le pedía a favor que me grabaran, que me tomaran fotos, para poder compartir, verdad, y poder tener un par de videos, un par de jugadas mías y poder demostrar mi talento. No, hombre, como te digo, mira, donde quiera que estés, hoy en día, si tenés lo mejor que puedes llegar a tener, y es un consejo para todo el que nos vea, es partidos completos. Y fíjate vos que es importante, Joseph, que logres tener tantos partidos donde sos muy bueno y partidos donde no te sale nada, brother, porque créeme, eso ayuda. Cualquier juego, no todos los jugadores somos perfectos, hay días. No, y fíjate vos que a mí en una oportunidad me estaban dando videos y sí me dijeron eso, mira, en este estoy, en este parezco Messi, me dijeron, en este parezco un jugador de la octava categoría, porque no me salía ninguno. Y sirve porque el entrenador ya sabe, pues, más o menos medir para vos qué es malo, porque puede ser que para vos malo sea un partido que vos hiciste 10 regates y no te salieron todos, y aquí para nosotros un partido malo tuyo puede ser excelente. Entonces, por eso. Sí, gracias, ahí fue el consejo, lo voy a tomar en cuenta. No, hombre, para eso estamos. Y contanos, Joseph, actualmente estás de vacaciones, me imagino que también estás de vacaciones del colegio. Sí. Y, ¿cuándo regresas a Alemania? ¿Cómo va a ser la temporada por allá? ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, con mucho gusto. La verdad es que ahorita vengo aquí a Guatemala a hacer mi pretemporada, ¿verdad? Como te comento, terminó la temporada que es de verano e invierno. Ahorita es aproximadamente un mes y medio de descanso. Yo no tuve vacaciones en diciembre. Lamentablemente no pude pasarla con mi familia acá. Para las fiestas la pasé con mi papá, tranquilo. Pero, como te digo, un duelo no tener a mi mamá, a mis hermanas, a toda mi familia en una fiesta que es para pasarla con tu familia, ¿verdad? Pero todo tiene su sacrificio. Y ese fue mi sacrificio y fue lo que yo decidí. Y sí, ahorita estoy viendo si logro poder extender un poco mis vacaciones y pasar un poco más tiempo con mi familia, ¿verdad? Por el simple hecho que no tuve mis vacaciones en diciembre. Tengo que hablar con el club. Y por ahorita, como te digo, yo compré mi boleto de ida. Y estoy esperando para comprar o ver si el club me puede comprar mi boleto de regreso y después ya integrarme a hacer mi pretemporada con el equipo. Ok, nítido. Entonces, pues mira, te lo vuelvo a repetir. Qué alegre que estés aquí en Guate. Disfrutátelo al máximo, brother, porque mira, todos los que me dicen, mira vos vengo de vacaciones, el mes, las seis semanas, se les pasan volando. Sí, sí, sí. Sí. Estamos aprovechando, viendo a toda la gente. Feliz, la verdad, de venir y ver a toda mi familia. Una emoción fea, no fea, pero bonita de verlos a todos, ¿verdad? Y sí, después de pasar un largo tiempo sin un abrazo de tu mamá, que es un abrazo importante, un abrazo de tus hermanas. Y aunque sea tener ahí a tu papá soportándote, eso fue algo que me ayudó mucho. Y pues siempre, obviamente, mientras estás ahí, extrañas a toda tu gente. No, totalmente, brother. Y a eso quiero llegar. Quiero que nos platiques un poco, Joseph, para vos, cuáles son tus, qué podríamos decir, tus tres fortalezas más grandes. Yo creo que una es tu familia y es algo sumamente importante. Pero realmente, para vos, ¿qué podemos conocer de vos? ¿Qué podemos esperar de Joseph como persona, una, y también como Joseph en la cancha? Porque creo que nos sirve mucho eso. Fíjate que yo, desde que soy niño, siempre le he dicho a mi mamá, mamá, si va a ir algún día, yo voy a tener todo el dinero del mundo. Yo te voy a llegar a por todo el país. Siempre se lo he dicho. Y eso es algo que me inspira mucho a poder cumplir de esa promesa. Poder ver a mis hermanas feliz y poder que ellas estén orgullosas del trabajo que yo estoy haciendo. Y me fortalece mucho poder ver que todas las personas en Guatemala me están apoyando. Y como te agradezco a ti por haberme estado apoyando desde el día uno que me fui. Y siempre estando ahí, siéndome el paso. Y la verdad es que todos mis amigos también, siempre que me estuvieron ahí respaldando, Gabo, Danati, Ari, Gabi, todos. Perdón que te digan nombres, pero... No, no, dale, dale, dale. En especial, Nano, todos. Y Fiat, todo. La verdad, siempre me estuvieron ahí soportando mientras estaba allá en Alemania. Una llamada a ellos, me hacía mucha fuerza y más inspiración para poder seguir. Y la verdad me inspira mucho. Yo siempre me he guiado mucho por el camino de Dios. Y yo siento que sin Dios no hay camino, ¿verdad? Y entonces siempre aferrado a su palabra y siempre confiando en Él. Y me inspira mucho poder ver a mi familia feliz y poder demostrarle al mundo que los guatemaltecos tenemos talento. Y tío, bro, entonces lo que me decís, un chico muy agradecido, alguien que sabe dónde viene. Y creo que eso es fundamental, mi hermano. Mientras uno más sepa de dónde viene y a dónde quieres ir, eso es lo mejor. Pero ahora te pregunto, ¿qué podemos esperar como vos, como futbolistas? O sea, alguien que cuando estás ya entrado en el partido, te me pones enojadísimo, estás empujando a todos. O sea, tienes que más tranquilos. Contanos un poco de eso. Fíjate que yo siempre me considero un futbolista con una mentalidad muy fuerte adentro del campo. Ah, ok. Y te lo voy a decir con toda la sinceridad, siempre yo me gusta defender a mis amigos. Y cuando estoy jugando con un equipo, doy todo por la camiseta y por el club. Y si tengo que dejarme la cabeza para poder sacar un gol en la línea, me la dejo. Y sí, como futbolista me considero muy tranquilo. Pero también si me pasa algo o me empiezan a coquear, soy una persona que puede perder muy rápido la cabeza. Eso fue algo que me perjudicó mucho acá en Guate cuando era más pequeño. Pero conforme el tiempo fui creciendo y vi que es jugar con inteligencia y jugar con una mentalidad más fría. Y porque si estás frío, juegas bien. Y pues no poner atención a todo lo que dice la gente y hacer lo que te corresponde, que es tu trabajo de hacer un buen partido. Sí, sí, la mente fría, brother, es lo que más cuesta. Pero al final es fundamental. Al final, ahorita estás en una etapa de formación. Y precisamente qué bueno que detectas esas cosas. Porque son áreas que tienes que trabajar muchísimo, pero al final, si las logras pulir, ¡puf! Bien hecho. Entonces, está bien que las detectes. No es un error detectarlas. Sí, sí, sí. Como te digo, sí tuve mis piques antes. Tenía mis piques que me ponían a coquearme. Y siempre mi mamá gritándome ahí, tranquilo. Pero sí, al final de cuentas, logré moderar mi carácter, ¿verdad? Porque después vos te las llevas y llega uno más grande que te baja de tu nube. Ah, no, si vean Alemania, todos son más altos. Sí, no, no, no. Ahí sí, ni un, ni siquiera un empujoncito porque después... Mira, lo bueno es que las alegadas y los insultos en español no te los entendían. Entonces, es una... Ah, no, 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 no me los entendían. Pero yo sí, la verdad es que, como te digo, me ayudó mucho eso de irme también a Alemania en ese aspecto, ¿verdad? Porque aprendí muchas cosas ahí, tanto futbolísticamente como afuera, ¿verdad? Como la gente es diferente y todo es diferente, ¿verdad? Y como te digo, o sea, me ayudó a calmarme y poder ver que jugando tranquilo, con una mente fría, puedo sacar un mejor partido y puedo apoyar más al equipo en vez de dejar 2 con 10. Hombre, totalmente. Eso es parte de madurar también y es parte de crecer. Joseph Contano, o sea, al principio nos mencionaste que te querías ir a... Quieres ver una opción en España. Una de las grandes ventajas que tú tienes es que tienes el pasaporte europeo, entonces no es tan difícil. No ocupas plaza comunitaria. Ya, ¿puedes hablarnos un poco? ¿Tenés algo visto en España? ¿O es una mesa que tú tienes? Fíjate que sí tengo, estamos hablando con un entrenador. No te podría dar un dato. No, no, dale. Porque no quiero hablar antes de cuenta, ¿verdad? Pero estamos viendo si podría poder tener una oportunidad en Barcelona. Tengo varios amigos guatemaltecos que están jugando en clubes españoles y estoy tratando de hacer un contacto ahí. Si lo logro sacar, pues sería una bendición, ¿verdad? Y la verdad es que sí, parte de mi sueño, que con mucho trabajo es poder jugar en una grande Lía, en la Lía Santander, que es en Barcelona, ¿verdad? Y sí, o sea, poder destacar ahí en España y al final de cuentas es mucho más fácil. O sea, tengo los tres idiomas, pero poder hablar el español es lo mejor. No, y cabe recalcar, y se los dejo a todos, que Barcelona no solamente existe del FC Barcelona, al contrario, está el español, hay equipos en tercera edición que son como ocho. Por ahí tuvimos a Aarón hace muchos años, Aarón Pinto estuvo en Barcelona precisamente jugando allí. Cataluña es una ciudad enorme y hay un montón de equipos y creo que caerías muy bien vos, porque mencionan que el fútbol ahí es muy técnico. Sí, sí, sí. Bueno, pues Joseph, mira, para mí es un placer tenerte acá conmigo. Yo te digo que este es tu espacio cuando quieras pasarte. Te lo mencionaba, no quería alargarlo mucho para que la gente te conozca, pueda ver tus jugadas, pero te quiero dejar unos segunditos ahí, la cámara de estudio, brother, presentarte o despedirte de la mejor manera, y pues nada, el tiempo es tuyo, brother. Pues sí, pues la verdad solo me gustaría agradecer mucho a mis hermanas, a Re, Sara, mi mamá, Annie, mi papá, Cristian, a mis abuelos, a toda mi familia que siempre me apoyó. La verdad es que estoy muy contento siempre por poder estar destacando y poder demostrar que al mundo, y a mucha gente que puedo tener una oportunidad en el extranjero. Y la verdad quisiera agradecer siempre a la gente por estar ahí detrás de mí y poder tener una mejor experiencia y poder enfocarme otra vez y poder estar 100% feliz en Alemania y siempre poder estar ahí contando conmigo. Y gracias por todo y siempre estamos ahí en contacto. No, pero yo sé, pues acá es tu casa, mi hermano. Esperemos poderte ayudar de la mejor manera, poder enviar ahí tus datos en algún momento, te voy a pedir alguna información extra y pues nada, espero que te haya gustado. Mis amigos, recuerden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse al canal. En el comentario fijado les voy a dejar el enlace del Instagram de Joseph para que lo vayan a seguir, para que vayan a chequear ahí sus jugadas, fundamental que lo apoyen. Así que Dios nos los bendiga, que tengan la mejor de las tardes y nos vemos como siempre en un próximo capítulo. Chao. Gracias, chao. Gracias.